El colegio es panal que ilumina los cerebros comunes del saber Con el lujo de llamas sagradas de la ciencia marchemos en pos Nuestro centenario colegio dará siempre renombre a Carás Nuestro centenario colegio dará siempre renombre a Carás 2 de mayo digno nombre del colegio nacional de Carás Tesoro y nombre en la patria es crisol de fe, de ciencia y virtud Adelante es el grito fecundo que se lanza a triunfar del error Demostrando su rumbo en los siglos que en la patria el colegio es el mejor Crecerá en su plama bendita desde una hacia la otra región Mientras haya un 2 de mayo que empuñe la antorcha triunfal Mientras haya un 2 de mayo que empuñe la antorcha triunfal 2 de mayo digno nombre del colegio nacional de Carás Tesoro y nombre en la patria es crisol de fe, de ciencia y virtud Un 2 de mayo siempre primero ¡Sí señor!